Quiero estar en tu presencia Y postrarme ante tu altar En asombro yo quedarme Al tu nombre pronunciar Majestuoso, poderoso eres Oh Señor Levantamos nuestras voces Para anunciar Que eres Rey mi Señor Digno de adoración Para siempre tu reino será Solo tú eres dueño del cielo Y tierra Y queremos a ti proclamar Solo tú eres Dios Solo tú eres Dios Solo tú eres Dios Solo tú eres Dios Quiero estar en tu presencia Y postrarme ante tu altar En asombro yo quedarme En asombro yo quedarme Al tu nombre pronunciar Maestuoso, poderoso eres Oh Señor Oh Señor Eres dueño del cielo Y tierra Y queremos a ti proclamar Solo tú eres Dios 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 Dios Levantamos 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 Nuestras voces Levantamos Para 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 Anunciar Levantamos Levantamos Para beitet Levantamos 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 Todo Levantamos 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 Y Dios Sólo tú eres Dios Sólo tú eres Dios Gracias por ver el video